¡Largaron el premio ecólogo! Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, Find Your Dream, saca el pescuezo de ventaja sobre el 3 sin temor. A la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 4, maravilloso. Cuarta ubicación para el centro de la pista, para el 5, Curious Again. Gana terreno por el lado interior de la pista, el 1, Pilo Platinado. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.600 metros invariantes como puntero. El 2, Find Your Dream, marca el camino medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Pilo Platinado. A la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 4, maravilloso. Cuarta ubicación para el número 6, o 5, blanco. Quinto viene corriendo por dentro del 3 sin temor. Los competidores van en busca llave, la señal de marcatoria de los 1.200 metros van a abandonar ya el opuesto. Pasa a comandar la carrera, abierto el 4, maravilloso. Estira cabeza de ventaja sobre el 2, Find Your Dream, que vuelve por dentro. Tercero a un cuerpo lo viene haciendo abierto el 6, o 5, blanco. Cuarta ubicación para el 3 sin temor. Quinta colocación por dentro para el 1, Pilo Platinado. Luego lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 5, Curious Again. A dos cuerpos de este viene corriendo abierto el 8, Don Tigre. Cierra la marcha, no lejos, el 7, Caulán. Los competidores van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro, bricho final. Lo van a hacer estos instantes como puntero el 4, maravilloso. Vuelve la carga por dentro del 2, Find Your Dream. Ajustado por dentro el 1, Pilo Platinado. Más abierto lo viene haciendo el número 6, o 5, blanco. Por dentro ajustado el 3 sin temor. Más abierto el 5, Curious Again. Últimos 350 metros, Párdico se filtró. Pasó a comandar la carrera del 3 sin temor. Estira ventaja sobre el 5, Curious Again. Que abierto lo domina en pareja. Pasa a comandar tercero el 1. Últimos 150 metros, Párdico como puntero. El 5, Curious Again marca el camino. El 1, Pilo Platinado va resueltamente. Busca la vanguardia de pocos metros. Lo viene a liquidar por dentro el 1, Pilo Platinado. Estira ventaja sobre el 5, Curious Again. Recruzaron la dica.